hola a todos bienvenidos al curso de optimización css en primer lugar presentarme me llamo juan digo pérez soy profesor de informática desde hace 16 años y llevo todo ese periodo de tiempo enseñando a mis alumnos a desarrollar páginas web si alguno quiere ponerse en contacto conmigo pues ahí tenéis mis datos de las redes sociales tanto de linkedin como de twitter en esta presentación vamos a introducir para quién cuál es el público objetivo de este curso cuáles son los requisitos para poder cursarlo con éxito hablaremos de qué es eso de optimizar css presentaremos la metodología que vamos a seguir a lo largo del curso y las herramientas que yo voy a utilizar vale en primer lugar cuál es el público objetivo vale pues vamos a tener principalmente dos tipos de personas aquellas personas que creen que pierden mucho tiempo intentando entender las hojas de estilo de terceros incluso sus propias hojas de estilo a todos nos ha pasado cuando empezamos a desarrollar páginas web que yo hago mi hoja de estilos de un proyecto vuelvo al mes al proyecto y esa hoja de estilos no sé lo que hace porque he hecho una hoja de estilos que después literalmente es un churro es ilegible está mal vale o no es mantenible de acuerdo y también para aquellos que sienten que la carga de su bueno sienten no que ven que la carga de su página web web son lentas y entre todos los factores que tienen que abordar pues quieren optimizar el máximo posible el tss de acuerdo de todas las medidas que hay que tomar en caso de que tu página web sea lenta que como digo siempre que tu página web sea lenta quiere decir o bien que tú tienes un hosting barato cambio de hosting de acuerdo o que estás teniendo una cantidad de tráfico muy grande y tienes un sitio muy grande con lo cual bendito problema de acuerdo significa que estamos haciendo las cosas bien vale el otro si es un hosting barato puedes pagar y santas pascuas no es un tema de optimización o que entonces principalmente eso queremos desarrollar no perder el tiempo entendiendo el css y quiero que mi página web desde el punto de vista del css sea lo más rápida posible en cuanto a los requisitos pues tengo que evidentemente tengo que conocer html evidentemente tengo que conocer css y tengo que saber cómo funciona el protocolo http e idealmente cómo funcionan las chrome de tools que si alguno está interesado pues tengo un par de cursos en open webinars relacionadas con las con de tools que son las herramientas que yo voy a usar para ver ciertas cosas de mi página relacionadas con el rendimiento y qué significa esto de optimizar vale pues desde cuando oímos optimizar o siempre al principio somos pensar siempre en velocidad es decir que yo tenga mi css y cuando se carga se cargue lo más rápido posible vale pero en realidad a día de hoy esto tiene poco impacto ya veremos que si lo hay que vamos a cuidar los aspectos pero los motores de los navegadores han vuelto tan eficientes que cuando hablo de optimizar ya no me voy a a fijar tanto en esos aspectos vale si me voy a fijar en el tema de calidad de que porque no es optimizar lo quiero que me dice ese sea de calidad y calidad implicará una serie de cosas que tenemos que considerar que harán que no sólo la carga de mi css sea óptimo sino que todo el proceso de desarrollo sea óptimo y haga realmente un proceso de desarrollo css profesional de acuerdo entonces optimizar es hablaremos de calidad y eso es una una cualidad multifactor y ya veremos que son los factores a los que vamos a atender para conseguir esa calidad en cuanto a metodología pues desgraciadamente tengo que deciros que no es un curso tan práctico como los otros cursos que suelo hacer que todos los capítulos acaban con un ejercicio porque este curso es un poco más de reflexión porque cada ejercicio cada proyecto css es diferente y tiene para optimizar tengo que atender distintos distintos factores es decir intentaré que sea lo más práctico posible pero en realidad es un curso de reflexión y denunciar una serie de principios generales que son los que tendré que tener cuando yo quiera pues que mi que mi proyecto de css sea de calidad que mi desarrollo sea de css sea de calidad y que sea pues eso lo más óptimo posible entendiendo siempre óptimo como cada día hace en este caso y lo voy a repetir muchas veces vale y hombre no va a ser 100% teórico sino que expondremos distintas situaciones y pequeños ejemplos que ejemplaricen tanto buenas prácticas como malas prácticas vale y qué herramientas voy a usar pues utilizar el visual studio code para presentar los distintos ejemplos que voy a tener de css y para hacer los distintos análisis pues las herramientas chrome de tools que tiene google chrome que para mí son las más completas aunque tanto firefox como opera pues también tiene sus propias herramientas para desarrolladores hasta aquí este vídeo sobre optimización css espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars